Mesita de Juguetes Hola amiguitos, bienvenidos a Mesita de Juguetes Que gusto que estén viendo este videito Hoy vamos a abrir la Lalupsis Minis Miren que divertido, tenemos varias presentaciones Tenemos 3 Lalupsis Minis en blister Y una Lalupsi Mini en latita sorpresa Vamos a empezar Vamos a iniciar con esta mini Lalupsi de cabello azul Miren que bonita Se llama Miren's Fluff and Stuff Vemos la cajita, vamos a iniciar a abrirla A ver que es lo que trae aquí Miren que linda es Viene la mini Lalupsi Su mascotita Y con lo que juega Ella es la Lalupsi Guantes, pelusas y posas Vamos a sacarla No viene muy apretada Aquí está la muñequita Trae su mascotita Y una canastita de tejido Miren que bonita Pero está un poco durita Vamos a ver Miren que bonita es Y su cabello brilla Trae dos chonguitos Miren su cabello Es como estambre Y sus chonguitos Y sus chonguitos vienen amarrados con un moñito rosa Todo es tejidita Miren sus piernitas Que bonita se ve Miren que pequeñita es Trae su mascotita que también es de estambre Recuerden que las Lalupsis Todo es del mismo tema Ella es la de estambre Y sus estambritos Que linda Vamos a sentarla por aquí Con su mascotita Y vamos a dejar estas Vamos a abrir la que sigue Esta Lalupsi se llama Jewel Sparkle Es una Lalupsi rosita Y vamos a abrirla también Y vamos a sacarla del empaque Miren Así viene Igual viene la Lalupsi Un accesorio Y su mascotita Vamos a sacarla Miren Miren que bonita Esta Lalupsi también trae brillitos en el cabello Miren Oh Su cabello es rizado Y rosadito Que bonita Trae una pequeña coronita Y viene atada igual Con un moñito verde Miren Que elegante es Ay Su vestido está súper bonito Súper tierno Miren Trae muchos moñitos Y vean sus piernitas Que bonito Trae zapatitos rosas Y calcetitas blancas Que bonita Vamos a sentarla junto a su amiguita Y vamos a sacar Su pequeña mascotita Es una gatita rosa Y trae un sombrerito Ay Que linda Y de accesorio Trae un espejito Miren que bonito Vamos a ponérselo por acá Y vamos con nuestra tercera Lalupsi Esta Lalupsi se llama Piggy Seven Seas Peggy Siete Mares Es una Lalupsi Que viene disfrazada de pirata Vamos a abrirla Oh este empaque es un poco más difícil Miren el fondo es un barquito Esta Lalupsi Trae la muñequita La mascota Y tres accesorios Vamos a comenzar Con nuestra muñequita Ay La mascotita Quiso salir primero Es un periquito Recuerden que los piratas Siempre traen un periquito Y trae parchado su ojito Miren que bonito Vamos a pararlo Y ahora si quieres salir Nuestra muñequita Listo Miren que bonito Lo bonito de las mini Lalupsi Son que se mueven Bien articulada su cabecita Y sus piernitas Oh también sus bracitos Miren que linda es Es pirata Así que trae Su parchecito pirata Su sombrerito de capitán Y dos coletitas Miren que bonita Miren sus chapitas Y su traje de pirata Trae su abriguito Su moñito Y vean estos zapatitos Rojitos con la puntita dorada Que bonita Vamos a sentarla por acá Y allá de accesorios Traen El cofre de los tesoros Que he ido guardando Una lamparita Y un catalejo Ups Se me cayó Aquí está su catalejo Vamos a ponerle todo aquí A la pinta Y por último Nos queda La Lalupsi sorpresa Vamos a abrir esta lata Así Es como una lata de pintura Y todo con botones Vamos a abrirla Trae igual la póliza Vamos a ver Oh la lata trae Un póster Miren que bonito Y atrás trae La Lalupsi Que podemos ir coleccionando Las latas son Veinticuatro La Lalupsis Seis dulces Seis princesas Seis de disfraces Y seis del jardín Vamos a comprar latas Para ir haciendo nuestra colección Por último Vamos a abrir Oh que bella Es una princesa Vamos a ver Aquí en el catálogo Como se llama Queenie Red Heart Miren que bonita Y como siempre Sus piernitas Sus bracitos Se mueven Ella trae El cabello rosadito Y una corona Miren su vestido Es de corazones Hasta sus botoncitos Son de corazones Y todo viene Con textura De corazoncitos Y sus zapatitos Como siempre Les combinan En color rojo Con muchos moñitos Es hermosa Ella es del grupo De las princesas Así que vamos a ir Haciendo nuestra colección Vamos a ponerla Por aquí Espero que les haya gustado El video del día de hoy Recuerden suscribirse Al canal Para que vayamos Creciendo Denle like Y pueden poner En comentarios Que juguetes Les gustaría Que fuéramos abriendo Y jugando juntos Un besote Bye Y jugando Y jugando Gracias.